This is my fight song, take back my life song, prove my right song Hola hola mis bellos amigos como están? Espero que estén super bien, yo soy Kari y en el día de hoy vamos a hacer este hermoso tripo de casero que me lo pidió una de ustedes entonces quise hacerlo porque a veces nos pasa a los que estamos comenzando en Youtube no tenemos un soporte en donde colocar el teléfono al momento de grabar y muchas veces nos toca inventar, se los digo por experiencia propia entonces si eres una de esas personitas como yo quédate viendo este video lo que vamos a necesitar son hojas blancas y vamos a hacer rollitos de papel y para esto me voy a ayudar con una barrita de silicona también te puedes ayudar con un lápiz o un lápizero o algo que sea de esta forma y vamos a empezar a hacer el rollito de papel que quede muy bien detallado una vez terminado vas a ir acomodándolo y vas a sacar la silicona o el lápiz con lo que te estés ayudando seguido de esto vas a tomar un poco de pegamento blanco y vas a colocar una pequeña cantidad en esta parte lo esparcimos y lo pegamos pero como lo queremos un poco más resistente voy a utilizar otra hoja y voy a seguir haciendo el rollito con este mismo coloco un poco de pegamento en esta área pegamos el tubito que ya habíamos hecho y seguimos enrollando una vez terminado el tubito vamos a hacer dos más o sea que necesitamos tres tubitos de estos ahora vamos a utilizar otra hoja blanca y la vamos a recortar por la mitad porque vamos a hacer unos tubos más pequeños y con la silicona hacemos el mismo procedimiento y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo vamos a pegar de esta forma. Con la silicona caliente vamos a pegarlo de esta forma. Y tenemos que sostenerlo un poco para que nos quede muy bien pegado. Una vez pegado estos dos tubos vamos a tomar el otro. Y lo vamos a pegar así. Y nos tiene que quedar algo así. Y lo vamos a pegar. Una vez pegados miren como tiene que quedar. Ahora es momento de pegar los tubitos más pequeños y lo vamos a pegarlo de esta forma. En este momento también tenemos que sostener un poco. Hasta que quede bien pegado para que no se nos vaya a correr. O que no nos vaya a quedar mal pegado. Ya pegado todo, este es la base del trípode ya pegado nos va a quedar así. Y como lo quiero un poco resistente para que no se nos vaya a dañar muy rápido. Yo voy a tomar un poco resistente. Yo voy a tomar un poco de agua en un recipiente. Y le voy a agregar goma o pegamento blanco. Y con una brochita voy a disolver todo hasta que nos quede una masita como esta. Revolvemos muy bien. Y vas a conseguir muchas servilletas. Y como pueden ver he recortado las servilletas en pedacito para que peguen mejor. Tomamos cada pedacito de servilleta y con la brochita vamos esparciendo todo el pegamento. Arriba de cada pedacito de servilleta. Tenemos que asegurarnos en cubrir toda el área en donde pegamos con silicona para que nos resista un poco más. Una vez cubierto todo con servilleta y pegamento vamos a llevarlo al sol para que seque rápido. Y como pueden ver aquí ya lo he cubierto todo con la servilleta y también lo lleve al sol. Si pueden ver todo quedó correctamente cubierto y le da la consistencia más dura. Ahora vamos a hacer cuatro tubitos de hoja así de este tamaño más pequeño. Como del tamaño de un carrucito de hilo. Y lo vamos a pegar así. Uno después del otro lo vamos pegando. Ya pegados los tubitos vamos a pegarlo arriba de la base. Que nos quede así. Y aquí ya lo pegué y le he puesto un quinto tubito. Hice otro y se lo puse porque en esta parte necesitaba más espacio y es que después me di cuenta. También vamos a cubrir esta parte de arriba con servilleta para que nos quede más resistente. Aquí ya lo he cubierto y lo voy a llevar al sol otra vez para que se seque más rápido. Necesitamos el sol. Y aquí ya lo he cubierto. Y aquí ya está totalmente seco. Se ve más duro, más resistente. Ahora vamos a utilizar tres palitos de paleta. Perdón, cuatro palitos de paleta vamos a estar usando. Y lo vamos a pegar en cada uno de estos espacios. Vamos a pegar uno aquí. Perdón, cuatro palitos de paleta. Pegamos el otro acá en esta parte, es decir, de punta a punta de un extremo hacia el otro. Y el último lo vamos a pegar aquí. Puede ser viceversa, pero tiene que ser detrás de cada uno de los palitos. Y nos tiene que quedar de esta forma. Y como pueden ver aquí nos ha quedado este espacio. Y para esto era que necesitábamos el quinto tubito. Ahora vamos a utilizar el cuarto palito para pegarlo acá en esta parte. Exactamente detrás del último. Así de esta forma. Ya pegado, nos tiene que quedar así. Fíjense bien como tiene que quedar. Ahora es momento de pintarlo. Y usualmente era pintarlo de color negro para que se vea un poco más real. Pero como me gustan las cosas más coloridas, he elegido este colorcito que es como un rosado o un color coral. Y... Y miren mis bellos amigos, ya aquí lo he pintado del color que les mostré. Y como pueden ver, está un poco brillante y es porque utilicé agua con pegamento, como hice cuando estaba colocando las servilletas. Y al pegamento le agregue un poco de escarcha plateada y después con la brochita lo esparcí por todo el trípode y así me quedó. Ahora les voy a mostrar cómo queda el teléfono. Miren, si te quieres grabar, aquí voy a colocar la cámara para que vean. Si te quieres grabar con la cámara trasera, te va a quedar muy bien y también te puedes grabar con la cámara delantera. Y como pueden ver, sostiene muy bien el celular. También si te quieres grabar las manos haciendo alguna manualidad. Para esto fue que dejamos este espacio detrás para que el celular quede así como acostadito y se puedan ver tus manos al momento de grabar. Que estás haciendo cualquier manualidad o algo así. Es decir, que tienes dos funciones para grabarte a ti y para grabar hacia debajo. Y listo amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video dale like y si eres nuevo te estás cruzando por este canal te invito a que te suscribas y actives la campanita para que seas parte de esta hermosa familia. Muchísimas gracias, yo les mando muchísimos besos y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.